Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material del Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Y precisamente las acciones para eliminar por completo a las estructuras criminales que operan en diversos puntos del Departamento de la Libertad no cesan para la PNC y la Fuerza Armada. El titular de seguridad sostuvo que el objetivo es garantizarle la tranquilidad a cientos de familias. Las medidas empleadas en la guerra contra pandillas ha dejado claro que ningún pandillero se escapará de la justicia salvadoreña. Los delitos cometidos contra la población honrada no quedarán en la impunidad, aseguró el ministro Gustavo Villatoro. No solo fue un cerco militar con el objetivo de acorralar a los responsables materiales, sino más bien con el objetivo de poder erradicar y eliminar toda la presencia de colaboradores, postes, paro, homeboy de esta clica Whitmer Loco Salvatrucho. La operatividad desarrollada en Comasagua y otros municipios de la Libertad, al utilizar las herramientas tácticas de la policía y el ejército, ha permitido capturar a más de 157 pandilleros, entre estos a los responsables directos del asesinato. El cabecilla de la clica era uno de los que había participado en el homicidio y el otro homeboy, fantasma, que fue el que accionó la pistola, nos confirmó ya a nuestro centro de investigación forense que efectivamente esa arma coincide con los casquillos encontrados en la escena. Explicó que estas acciones no se detendrán en el país hasta poner tras las rejas a los terroristas que se robaron la paz de los salvadoreños. Estamos atacando a la estructura que está en conflicto con la sociedad, que en este caso específico de Comasagua era representada por la clica Whitmer Loco Salvatrucho. A los capturados también se les han incautado armas de fuego y otros ilícitos utilizados para atemorizar a las familias. Edgar García, Noticiero El Salvador. De hecho, las fuerzas de seguridad continúan en la constante búsqueda de los pandilleros que le robaron la tranquilidad a las familias de diversas zonas de la libertad. En las últimas horas, tras diversos operativos, más sujetos fueron capturados y serán llevados ante la justicia para que paguen por todos sus delitos. En Comasagua siguen los operativos de los equipos tácticos de la policía y los efectivos de la Fuerza Armada, en zonas urbanas y rurales, donde algunos pandilleros han tratado de esconderse sin éxito. Además, se llevan a cabo patrullajes, tripulados y no tripulados, ya que se utilizan drones que facilitan la ubicación de los pandilleros, donde sea que traten de escapar de las autoridades. A esto se le suman los operativos casa por casa, donde se verifica la legalidad de las viviendas, también registros a vehículos y peatones para corroborar que no tengan ilícitos ni cuentas pendientes con la justicia. Otra de las zonas es Colón, y de los cantones El Botón Sillal y El Capulín se sacaron de circulación a varios sujetos, entre ellos Juan Chicas, alias Cuche, Jorge Guzmán, alias Coco, Jaime Saldaña y Gloria Argueta, alias Lachele. Entre los delitos que se les atribuyen están homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, además de otros que determinen las investigaciones de la Fiscalía. También en el municipio de San Juan Opico se sigue la operatividad con controles vehiculares, los operativos casa segura, entre otras acciones, con lo que las capturas ya rondan las 160. Estas medidas también se desarrollan en Tepecoyo, Quezaltepeque y más puntos de la Libertad, donde la cantidad de detenidos sigue en aumento y el trabajo de las Fuerzas del Orden continuará hasta desarticular a las clicas de los terroristas que afectaron a la población honrada. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se refirió al cerco de seguridad implementado en Comasagua y que se ha ampliado en otros municipios del Departamento de la Libertad. El periodista Edgar Jurado conversó con el vicemandatario y nos tiene todos los detalles. Buenas tardes, adelante con tu informe, Edgar. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, ha calificado como exitosa la operación militar y policial desarrollada en Comasagua y en otros municipios de la zona sur del Departamento de la Libertad en virtud de la captura de centenares de delincuentes que operaban en estas zonas del país y también de la seguridad y la paz de las que están gozando miles de familias en este punto del territorio nacional. Todas las vidas valen igual y coherente con esa política lanzó esta campaña con dos mil efectivos que para muchos significa una nueva forma de intervenir las comunidades para hacer un peinado más a fondo. Se ha logrado desarticular una de las clicas más peligrosas y con eso la población, que es justamente la que sale beneficiada de estas políticas de seguridad, está más que satisfecha. El vicemandatario ha destacado que a pesar de toda esta movilización de policías y soldados, no se han afectado las actividades de estos municipios. Los comercios grandes, medianos y pequeños funcionaron igual. El transporte, a pesar de los controles que se establecieron, tuvieron todas las facilidades y los accesos y eso demuestra también que se puede ser efectivo en el combate contra la delincuencia y a la vez mantener la normalidad en la vida cotidiana de los habitantes, de los ciudadanos y especialmente de los trabajadores honrados. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, también ha asegurado que el gobierno del presidente, Nayib Bukele, continuará implementando todas las iniciativas, medidas y estrategias de seguridad que sean necesarias para garantizarles la protección del bien más preciado a los salvadoreños, la vida. Este es el informe que tengo para compartir esta hora, con eso regreso a la señal hasta el Foro Alfa. Feliz tarde para todos. Octubre inició con un homicidio. El de Marco Pérez, asesinado en Comasagua, La Libertad. Esa noche, el presidente Bukele convocó a una reunión de emergencia con el Gabinete de Seguridad para encontrar a los autores del crimen. Se delimitó un cerco en todo el municipio para capturar a los asesinos y erradicar a las pandillas de la zona, con más de 2.000 elementos de la PNC y la Fuerza Armada, vehículos blindados, drones con detección térmica y fuerzas especiales. En el primer día, fueron atrapados más de 20 pandilleros de la MS, de la clica, Whitmer Locos Salvatruchos. En el segundo día, se capturaron a los asesinos de Marco Pérez. Con el cerco de Comasagua, se ha desarticulado a las clicas que aún delinquían en la zona y capturado a decenas de pandilleros. El Salvador ya es el país más seguro de Latinoamérica y no regresará al pasado. Este gobierno no se va a detener hasta erradicar a las pandillas. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones. Dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. ¡Suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video! ¡Suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video! ¡Suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video!